... Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez al Municipal de Coín... ...a este segundo tiempo entre... ...en el partido que enfrenta a la Unión Deportiva Coineña... ...y al Melistar Fugosalas... ...partido que en el primer tiempo se ha ido al descanso... ...con un 3-0... ...gran primera parte de los nuestros... ...gran partido que estamos viviendo aquí en Canal Coín Televisión... ...y va a dar comienzo esta segunda parte... ...con los quintetos titulares por parte de la coineña... ...con Boli bajo palo... ...Germán, Casasola, Sergio y Dani... ...y por parte de Melistar, Carlos López bajo palo... ...Jorge Barroso, Kiko, Nessín y Yusef. Y Yusef, sí, los quintetos son los mismos que empezaron la primera parte... ...parece que son los jugadores de confianza de Rafita, técnico de Melistar... ...y bueno, parece que son los jugadores que... ...Manolo Ramírez ha decidido que jueguen de inicio a las dos partes... ...ya roba Germán, sigue avanzando Germán... ...bien al corte Jorge Barroso, banda para la COI... ...sacará Casasola... ...ya le da lo que irá el árbitro y ya la mueve para Dani... ...Dani para Casasola, de espalda, Dani para nuevo... ...de nuevo, Sergio, Sergio haría para Casasola, puede ser buena... ...Kiko pierde el balón de vista... ...pero la corta y ya se la da Jorge Barroso... ...y de nuevo para Kiko, que ya pone paciencia... ...y ya mueve Melilla, Jorge Barroso, para Kiko... ...lo defiende Casasola... ...buja ahí el regate, no, bola atrás, Jenny Yusef... ...Yusef para Kiko, Kiko a la media vuelta... ...viene Jorge, Jorge atrás para Kiko... ...Kiko, encierra a la gineña y a Melistar... ...pero ahora sale bien Dani, busca el paseo por debajo... ...se la lleva Kiko, al corte Germán, que bien... ...bola para Goli, Goli puede sacar rápido, saca radio para Germán... ...Germán, el control, se la lleva Nessi... ...mal control ahí de Germán, que la deja muy larga... Sí, le bota alto él, ese pues... ...se saque de Boli, le bota alto... ...y bueno, pues no acomoda el pecho todo lo bien que le hubiera gustado a Germán... ...y perdemos la pelota y ya maneja a Melistar... ...viene Jorge Barroso, Jorge Barroso para Nessi... ...al cruce Dani, se la lleva Sergio... ...Germán la recoge, pelotazo arriba... ...buscando portería por si acaso... ...despeja Germán... ...balón para Carlos... ...bola para Melistar de nuevo... ...viene Kiko, corta Dani de nuevo, Dani la pisa... ...juega atrás para Germán, Germán por dentro, Germán... ...amarilla, ¿no? Sí, falta... ...y doble... ...falta de Melistar... ...no pitan a ver ya los árbitros... ...por tanto saca ya Dani... ...y ya Casasola de primera para Sergio... ...este para Germán... ...Germán para Casasola, Casasola busca a Sergio la paralela... ...ahí la tiene... ...pola atrás de nuevo para Germán... ...han estado poco rápidos ahí los jugadores de la coineña... ...ya sabiendo que no iba a sacar la amarilla a los árbitros... ...pues automáticamente se sacó rápido... ...y pilló, intentó a... ...pillar a la defensa mal colocada a Melistar... ...boli arriba para Germán largo... ...puerta para Melistar... ...bueno parece que la... ...esta segunda parte ha empezado igual que la primera... ...balones de... ...de Melistar que mueve y mueve la pelota... ...buscando los pases al centro para que... ...los disparos de Yusef o de Barroso... ...y la coineña a presionar a encerradito... ...cuidado... ...cuando estamos en nuestro campo encerradito en 12 metros... ...y esperar a esos... ...jugadores rápidos como Germán... ...que han estado en el campo... ...para intentar poner en peligro a... ...a Carlos... ...que es el que está arriba... ...Casasola por abajo buscando a Dani... ...pero no lo encuentra... ...pide disculpar Casasola por el pase... ...será saque de puerta para Melistar... ...saca a Carlos... ...ya la juegan cortito para Jorge Barrozo... ...y la coineña en medio campo esperando... ...esperando una contra... ...como lo del primer tiempo... ...y viene Yusef... ...Yusef por banda... ...se intenta ir a Sergio... ...falta de Sergio... ...le soltó los brazos... ...sí... 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 ...sergio en la serie de presión... ...puede dar el puencito... ...Barroso pierde la... ...la opción de jugar a la brota... ...pues falta... ...eso es lo que ya estábamos hablando... ...de que no podemos entrar en ese juego... ...de empujoncito... ...choque... ...patadita... ...le va a pegar Yusef... ...ahí está... ...a las manos de Bolli... ...despeja a Oscar... ...será córner para... ...la COVID... ...yusef le pega de donde sea... ...no se lo piensa... ...y es ocasión de peligro... ...como Bolli no esté atento... ...podemos tener un problema... ...sacará Jorge Barroso... ...para Melistar... ...Jorge Barroso... ...el segundo para Onesí... ...gol... ...gol de Melilla... ...marca Onesí... ...marca el 3-1... ...lo estábamos diciendo... ...que hay que tener cuidado... ...con... ...con ese tipo de valores... ...y bueno pues... ...yusef ha ido a celebrar... ...el gol a la zona de calentamiento... ...de nuestros jugadores... ...y esa provocación... ...pues esperemos que... ...que no entren... ...y podamos tener... ...una segunda parte... ...bastante tranquila... ...como la que... ...como la primera parte... ...que hemos tenido... ...pues jugada de... ...de pitche para la con ella... ...porque es un balón... ...que es por dentro... ...y remata de cabeza... ...Anesín... ...o sea que... ...que es un jugador... ...te remate de cabeza... ...dentro del área... ...fugosala... ...viene balón... ...muy alto... ...todo el mundo se entrega a pasar... ...y el momento en el que metemos la cabeza... ...el gol... ...pues 3-1 en el marcador... ...minuto 3... ...y ya mueve la pelota... ...Melistar... ...se mete que en el partido... ...con este gol... ...claramente... ...ya estaba que en el partido... ...con el 3-0... ...porque... ...el 3-0 aquí... ...el futbol sala... ...pues... ...no os dice nada... ...cuidado Jusei... ...intenta el regate... ...Oscar que se pone en medio... ...y falta... ...sí... ...parece que Jusei... ...se queja de que en el giro... ...queja con el codo... ...y la obstrucción... ...Oscar deja el codo... ...de eso de lo que se queja Jusei... ...y parece que la cosa se queda ahí... ...y bueno... ...ya llevamos dos faltas... ...ellos llevan una... ...estamos entrando en sus juegos... ...de los coditos... ...los bracitos... ...y bueno... ...Jusei no creo que se atreva... ...a pegarle desde ahí... ...ahí va Jusei... ...que la sacan corto... ...para Nessin... ...Nessin para Jusei... ...de primera... ...buscaba ahí a Kiko... ...la bola para Boli... ...Boli que busca el disparo... ...oh... ...lo que ha faltado... ...para que Boli meta... ...que bien había visto Boli... ...esa posición adelantada de Carlos... ...y se va por medio metro... ...bola arriba de Carlos... ...buscando aquí con la corta... ...Oscar de cabeza... ...bola para Sergio... ...este para Dani... ...Dani para Oscar... ...Oscar para Germán... ...Germán... ...eso puede ser falta... ...que no la pita... ...viene Oscar... ...Oscar pelotazo arriba... ...viene Carlos de pecho... ...la corta... ...ese se la va a llevar... ...Germán que le pega... ...cuidado que viene Kiko... ...Kiko está de espalda... ...Kiko entre dos... ...se la lleva... ...y va al atrás para Jusei... ...y vuelto a empezar... ...para Melistar... ...viene Jorge... ...Kiko... ...Kiko busca el regate... ...busca por dentro... ...bola atrás para Jusei... ...que no pegue... ...buena para Kiko... ...esta puede ser buena... ...para Melistar... ...hay que tener cuidado... ...si deberían pitar la falta... ...no... ...Córner... ...no pita en la falta posterior... ...pues todavía me hubiéramos pensado que sí... ...pues no... ...será córner para Melistar... ...y anda a Jusei preparado... ...habla Boli ahí... ...que no pase lo que ha pasado en el 3-1... ...bola de la volea de Kiko... ...que le pega la volea... ...corta Sergio... ...se iba... ...no había nadie detrás... ...pero por si acaso... ...bien Sergio ahí... ...con banda para Melistar... ...sacará Nessin... ...minuto 5 de este segundo tiempo... ...3-1 en el marcador... ...bola atrás... ...Jusef... ...Jusef para Kiko... ...Kiko para Nessin... ...Nessin... ...Nessin va atrás para... ...Jorge Barroso... ...este para Nessin de nuevo... ...lo defiende Oscar... ...viene así atrás... ...Jorge Barroso... ...Jusef... ...Jusef ama con un pase... ...busca el caño de alterada de Dani... ...bien Dani... ...sigue luchando... ...ese balón se la lleva... ...bien Sergio... ...que todo el mundo quiere tener en su equipo... ...porque es que las pelea todas... ...Jorge Barroso a las manos de Boli... ...va a sacar rápido que está Dani... ...habiámonos Dani... ...viene Dani... ...corta Nessin... ...banda para... ...para Melistar... ...bueno... ...sí parece que... ...parece que... ...el jugador de Melistar le ha dicho hoy algo a Dani... ...ese levante o algo de eso... ...y balón para Melistar... ...banda para Melistar... ...sacará Jorge Barroso... ...presión de la coineña... ...y Melistar utiliza el portero ahí... ...no entendemos esta... ...decisión de los árbitros... ...de darle el balón a Melistar... ...cuando parecía a simple vista... ...que había sido balón para la coineña... ...y ya está acá a Melistar... ...viene Nessin... ...Nessin delante de Ale... ...este se la corta falta... ...segunda falta de Melistar... ...eh... ...falta clarísima... ...lo cortó Ale... ...y dejó el pie atrás... ...y está... ...esta segunda parte... ...está entrando en ese... ...juego que no nos gusta... ...que es el juego agresivo... ...los bracitos... ...las pataditas con detrás... ...dejar el pie enganchado... ...para la zancadilla... ...y lo que tenemos que intentar evitar... ...es caer nosotros en ese juego... ...tenemos que... ...seguir con nuestro juego... ...de buscar los balones rápidos arriba... ...y tocar y tocar y tocar... ...y mover la pelota... ...a las manos de Carlos... ...ese envío de boli... ...y ya saca para Nessin... ...presiona la coineña no... ...atrás... ...Cristina ahora sí... ...viene Lolo... ...bola para... ...el número 11 Laure... ...Laure para... ...es Jorge Barroso... ...este ahí que la lleva... ...y se la pisa... ...no puede tocarla Carlos... ...es córner... ...no puede tocarla Carlos... ...porque la cesión... ...el segundo paso al portero... ...esa coineña... ...esa presión de la coineña... ...hace que... ...falle en la salida de... ...de balón de Melistán... ...que no la pueda volver a tocar Carlos... ...y el consciente de que no va a portería... ...pues la dejó pasar... ...y tenemos un córner... ...viene Lolo... ...ay qué lástima... ...era buenísimo ese balón... ...que la enganchó bien... ...medio bien Lolo... ...y no llegaba Oscar... ...no le ha dado tiempo... ...de llegar a Oscar... ...desde el córner a... ...a ese segundo palo... ...para poner el piececito... ...para marcar el cuarto... ...pero bueno... ...ya está la coineña... ...y otra vez presionando... ...la salida... ...uy la buena salida ahora... ...viene Lomoli... ...bien Lomoli... ...buenísima la salida de Melistán ahora... ...buena salida de presión... ...y ya la lleva Jusef... ...que lo defiende Lolo... ...era un 2 contra el portero... ...que Lomoli ha salido bien... ...para... ...para evitar... ...esa jugada... ...toca a Lomoli... ...se va afuera... ...y a seguir jugando... ...saca a Jusef... ...atrás para Asís... ...Asís para Laure... ...Laure de primera... ...corta Ale... ...Banda... ...Banda para Melistar... ...sacará a Laure de nuevo... ...6 minutos de este primer... ...de este segundo tiempo... ...verdón... ...y viene Jusef al regate... ...Jusef le pega... ...vaya para donde... ...Boli... ...hay que tener una cobertura... ...siempre... 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 ...para Jusef... ...parece que se ha hecho daño... ...Boli... ...en ese... ...en esa parada acrobática... ...parece que se ha hecho daño... ...y ya te calienta Roman... ...pero no sea nada... ...13-43... ...y como he dicho antes... ...cuando tiene la pelota de Jusef... ...hay que estar muy atento... ...porque va a intentar siempre... ...generar algo... ...sí, tiene un gran disparo... ...ya tenemos ahí... ...a nuestro masajista... ...y segundo técnico... ...Juanjo... ...para... ...intentar tomar ese... ...ese dolor... ...ese pinzamiento... ...que ha tenido Boli... ...y esperemos que no sea nada... ...pero bueno... ...tenemos ahí a... ...a Super Roma... ...que ya realiza... ...el ejercicio de calentamiento... ...de... ...a todo esto... ...es córner para... ...melitar... ...después del parado de Boli... ...que se ha hecho daño a esa parada... ...sí, parece que está bien... ...pero parece que está bien... ...en arrancada... ...y al caer... ...que... ...con tirón muscular... ...pensamos que es un tirón muscular... ...como el que ha tenido antes... ...antes Germán... ...parece que puede... ...parece que puede continuar... ...y ahí está Boli... ...le está de pie... ...hace ejercicios de... ...destinamiento... ...y bueno... ...y parece que está... ...todo correcto... ...y ya está Boli ahí... ...de nuevo bajo palo... ...sacará Laure... ...la juega de estrategia... ...bola atrás para... ...falta en el bloqueo... ...claro... ...si es que como he sabido... ...a montón... ...ya era hora de que... ...pitaran la falta en el bloqueo... ...el empujoncito... ...que da siempre... ...el jugador que lo va a recibir... ...dice el árbitro que va a ir más para atrás... ...sacará Oscar la falta... ...tercera falta de Melistar... ...y ahí está Oscar... ...que ya la mueve para Ale... ...Ale... ...conduce, conduce, conduce... ...conduce... ...y se la da Lolo... ...Lolo la paralela... ...toca en así... ...manda para la COI... ...manda para la COI... ...sacará... ...Ale... ...y muy cerquita Oscar... ...13-30... ...bola para Oscar... ...Oscar para Lolo... ...Lolo al segundo palo... ...eshorabuena eh... ...era muy buena esa jugada... ...porque Ale entraba al segundo palo... ...y como... ...como un rayo ahí... ...para buscar ese... ...segundo palo de Lolo... ...y ya saca Oscar... ...atrás para Cristian... ...Cristian... ...con la pelota... ...de Cristian... ...la vara para Ale... ...Ale tiene que jugar con Boli... ...este... ...la pone de primeras para Ale... ...no, largo... ...no ha corrido Ale lo suficiente... ...también bola larga de Boli... ...y bola... ...que ya mueve la... ...Melistar... ...viene Laure... ...Laure para Jusef... ...Jusef para Asís... ...Aziz... ...para Jusef... ...Jusef de primera... ...la corta Cristian... ...vamos Cristian... ...Cristian... ...tiene que buscar el disparo... ...le pega... ...corta Nesic... ...banda para la COI... ...seguimos atacando... ...en este segundo tiempo... ...estamos teniendo un poco más la pelota... ...que en el primero... ...sí, ahora la COI niña intenta ser ella... ...la que ponga el juego... ...moviendo la pelota de un lado para otro... ...viene el olor disparo arriba... ...buscando el disparo de jugadores como Lolo... ...que sabemos que tiene un gran golpeo... ...y bueno, la intensidad defensiva... ...pues sigue fuerte la COI niña en ella... ...y bueno, por fruto de eso... ...ya le hemos sacado tres faltas... ...a falta de la mitad del tiempo... ...para llegar a este final del partido... ...banda para Melistar... ...y la COI niña tiene que seguir a lo suyo... ...va presionando fuerte arriba... ...intentando no caer en el juego... ...de la acumulación de faltas... ...y bueno, esperemos que... ...que siga así... ...y que no se nos escape el partido... ...así con la pelota lo defiende Lolo... ...bola la otra banda para Laure... ...Laure la paralela... ...viene el olor al corte... ...que despeja, quería despejar para la banda... ...pero le dio mal... ...y córner para Melistar... ...bueno, ha evitado la situación de peligro... ...que era lo que se busca primero... ...principalmente en ese tipo de casos... ...y... ...sorpresa... ...se ha ido el marcador... ...viene Laure... ...Laure el segundo palo... ...Boli despeja a Lolo... ...ese balón para Ale... ...que lo va a luchar... ...sí, Ale, vámonos... ...viene Cristian... ...le mete el cuerpo a Nessin... ...banda para la Coy... ...sí, vámonos... ...se espera Cristian... ...se queja a Nessin... ...pero nada... ...es carga legal... ...carga legal... ...Mistian llega más fuerte... ...y... ...se le va el balón al jugador de Melistar... ...que no llega a recibir... ...y balón para la Coyneña... ...bola paralela de Lolo... ...Lolo de espada la aguanta... ...banda para Melistar... ...se queja Lolo... ...pero es banda para Melilla... ...la pito el árbitro sí... ...Almagro Sánchez... ...y ya la mueve Melistar... ...la Coyneña en medio campo... ...a defender de nuevo... ...12 minutos para que acabe este encuentro... ...sigue jugando Melistar... ...y bueno, sigue tocando y tocando... ...la Coyneña bien cerrada atrás... ...en ese 3-1 para evitar los balones al centro... ...y un partido yo creo que de los más completos en defensa... ...habí visto llevar a Lolo Coyneña... ...es lo que llevamos de temporada en casa... ...sacará Laure ese balón... ...y ya la mueve para así... ...así para... ...Yusef... ...o el jugador peligroso... ...la cobertura... ...que bien Ale a la cobertura... ...pero usted se la lleva... ...que peligroso el Laure... ...vaya Paradon ha hecho boli... ...vaya regate... ...hizo ahí... ...sí, tiene un... ...tiene un espléndido disparo... ...Boli se vuelve a quejar... ...de esa molestia en la ingle parece... ...y... ...está calentando Roma... ...o sea que a lo mejor... ...podemos tener un cambio de portero en... ...en breve... ...otro remate de cabeza... ...habas sola ahí... ...con esos balones... ...con esos balones en la espalda... ...porque ya nos han marcado de cabeza en un córner... ...y esperemos que esto no siga así... ...no hay por qué... ...falta... ...sí... ...falta nuestra... ...por mano de Cristian... ...por mano... ...increíble que no haya pitado falta... ...cristian protesta diciendo mano... ...y hay cambio... ...ya se va a cristian... ...el campo... ...inteligentemente... ...Manolo Ramírez para... ...para evitar una protesta tonta... ...y que Cristian se caliente... ...tontamente... ...hace bien Manolo Germán... ...el campo... ...pensamos que ha sido falta... ...de jugador de militar... ...más que la... ...la falta de la mano de Cristian... ...porque Cristian lo que hace... ...cae encima de la pelota... ...pues sacará la falta... ...Joseph que... ...como ya sabemos... ...ya ha pegado dos... ...y la tercera... ...lo más seguro que le pegue... ...y es amarilla para Cristian... ...por seguir protestando... ...no teníamos clarísimo... ...de que iba a pasar... ...una situación así... ...y bueno... ...ya recuerdo... ...hace un par de jornadas... ...una mano parecida de... ...de Oscar... ...que se cae... ...tropieza... ...le empuja... ...y... ...que le pitan la mano... ...ahí va Laure... ...al disparo no la pone... ...primer palo... ...Cepi la corta... ...y despeja... ...balón arriba de Cepi... ...nos quitamos el peligro... ...y salimos de la defensa... ...tres faltas para cada equipo... ...11-25... ...para el final del partido... ...viene Laure de nuevo... ...Laure intentando el regate... ...y la otra... ...a la otra banda para Laure... ...Laure para Jorge Barroso... ...este para Laure... ...Laure... ...con paciencia... ...me está muy bien... ...ahí podía haber ido falta... ...pero no la pitan... ...Jorge Barroso la meta vuelta... ...pide en mano... ...no la hay... ...porque Germán... ...a todo con el pecho... ...tiene Kiko... ...quitó atrás para Laure... ...Laure busca dentro para... ...para Jorge... ...pero la corta ahí... ...bien Ale... ...dare el hierro... ...y minutos de descontrol... ...es el momento... ...yo creo que es el momento... ...para que Manolo Ramírez... ...pida un tiempo muerto... ...poner calma a sus jugadores... ...que el partido se paralice... ...quedan diez minutos de juego... ...y a esperar... ...que esto no vaya peor... ...falta de Germán... ...vaya falta... ...as pitado... ...se la vuelve a inventar... ...el árbitro... ...la protesta... ...la grada... ...protesta los jugadores de campo... ...y amarilla para el capitán... ...Alejandro... ...fue amarilla para Ale... ...por protestar... ...dice el árbitro... ...pero Ale le dice... ...que está hablando con Manolo... ...pues... ...los árbitros que han hecho... ...una primera parte... ...impecable... ...bajo el punto de vista... ...pues ya se están columpiando... ...se están complicando ellos solo... ...esta segunda parte... ...pues cuidado que es jugada... ...muy peligrosa... ...cuarta falta de la coineña... ...quedan diez cuarenta y cinco... ...y el tres dos pues... ...si está muy centrada... ...para intentar el disparo... ...se queja de que está muy cerca... ...dice el árbitro que está perfecto... ...sí y Laure sigue... ...y Laure sigue protestando... ...Jussel sigue protestando... ...vámonos a Jussel... ...le pega a Jussel... ...da a Nisab... ...vámonos a Isab... ...bien... ...bien defendida la jugada... ...hay que tener la cabeza fría... ...en este tipo de situaciones... ...ser inteligentes en el campo... ...e intentar evitar al máximo posible... ...entrar en su juego... ...en un juego de sucio... ...de las pataditas... ...de las protestas... ...de los empujones y demás... ...y la coineña ya avienta la grada... ...bien Germán al suelo... ...corner para Melistar... ...y Jussel sigue intentando... ...y el regate... ...hay que estar muy atento... ...sí, la coineña ya avienta la jugada... ...cada balón... ...que ocupaba muy bien estar... ...la grada ya protesta... ...chucha, aprieta... ...y somos conscientes... ...de que con este 3-1... ...el partido no se nos puede escapar... ...pide Casasola... ...que ya lo hizo este atento... ...lo empujones... ...bola al segundo palo... ...otra vez de cabeza lo intenta Melistar... ...despeja Germán... ...banda para Melistar... ...sacará Kiko... ...sacará Laure ahora... ...balón para Laure... ...y ya fue a Melistar... ...Jussef... ...Jussef dentro para Kiko... ...Kiko, media vuelta... ...para Jorge Barroso... ...este para Josef que le pega... ...Dan Casasola... ...que da en el foco... ...banda para Melistar... ...bueno estamos en cerradito... ...1 atrás... ...3-1... ...faltan 10 minutos... ...cuatro faltas para nosotros... ...tres faltas para ellos... ...y bueno... ...este... ...esta segunda parte... ...ha entrado una... ...una dinámica de... ...en la que Melistar... ...ha... ...ha llevado el control de valor... ...tarjeta amarilla ¿no? ... ...vamos a ver que lo ha capitado... ...el árbitro... ...yo no sé que ha capitado... ...es banda para Melistar... ...pero... ...ha sacado... ...sí... ...parece que... ...que no pide los pasos... ...lo tiene que esperar a que pite... ...si ha sacado antes de pitar... ...es amarilla árbitro... ...o sea que no... ...si ha pitado después de sacar... ...pues es una confusión del árbitro... ...en la que no le han pedido los pasos... ...no entendemos nada de lo que ha pasado... ...le dice el árbitro que perdón... ...que ha sido que iba a educación suya... ...vale... ...pues a la otra banda bola para Jorge Barroso... ...este para Laure... ...los objetos están complicando la vida... ...y esto puede ser que el partido se vuelva loco... ...yo sé... ...bien Casasola... ...ese balón para Isaac que no la salva... ...sí, el árbitro se disculpa con Casasola... ...que ha sido el que le ha protestado... ...diciendo que has hecho, que has hecho... ...ha reconocido ese error... ...y bueno, se lo doy un perdón... ...pues sacará... ...de mando a Melistar... ...sacará a Jorge Barroso... ...y ya la saca y se la da a... ...a Pablo... ...Pablo para Jorge Barroso... ...este para Jusser... ...Jusser para Pablo por arriba... ...la cortizada de cabeza... ...banda de nuevo para... ...para Melistar... ...no, banda para Melistar... ...sí, porque ha pitado ahí... ...ha indicado que es para ello... ...Zepi ha intentado sacar... ...pero no... ...Boli... ...ese balón tiene que ser arriba para Zepi... ...balón para Zepi... ...buen balón ha puesto ahí... ...Boli... ...balón para Germán... ...circula Germán... ...espera, aguanta... ...y ya está Isaac... ...Isa con la pelota... ...viene Germán... ...Germán... ...bola otra banda para Isaac... ...Isa para Zepi... ...Zepi la parada para Germán... ...Germán de espalda... ...bola para Zepi... ...Zepi busca... ...se complica ahí... ...pero la salva... ...uy va a Zepi... ...madre mía de mi vida Zepi... ...segundo palo... ...Isa... ...Gol, gol, 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 gol... ...Gol de Isaac... ...vaya tela Zepi... ...vaya jugada de Zepi... ...que se ha ido de dos jugadores en banda... ...un autopase en profundidad... ...y estaba esperando allí con la caña... ...nuestro pistolero Isaac... ...para marcar el 4-1 en el marcador... ...se van todos para Zepi... ...conocedores de que ha sido él... ...que ha propiciado este... ...este rotura... ...de la defensa de Milestar... ...para poner el 4-1 en el marcador... ...Pepe Casasola que avienta la grada... ...nos alejamos más de Milestar... ...y bueno... ...4-1 en el marcador... ...nos metemos absolutamente en el partido para nosotros... ...y bueno... ...esto en Fútbol Sala nunca está todo hecho... ...porque tres goles en Fútbol Sala... ...se soluciona muy rápido... ...pero estamos más cerquita de los tres puntos... ...pero estamos más cerquita de la victoria... ...Germán, de pecho... ...yo todavía sigo flipando con lo que ha hecho Zepi allí... ...viene Casasola, intentaba el regate... ...sí, creo que ha sido una de las jugadas más bonitas... ...que hemos visto en lo que llevamos aquí de temporada... ...cuando se ha ido de esos dos jugadores en banda... ...y ya circula el pelote Isas... ...viene Zepi... ...Zepi... ...por el exterior buscaba a Casasola... ...pero la corta Jorge Barroso que se la lleva, se la lleva... ...los dos al suelo... ...será... ...se queda Isas... ...se han hecho daño ahí... ...tanto Isas como Germán... ...en ese... ...en ese disparo de... ...de Yusé... ...la ha cogido ahí con el pie mal apoyado parece... ...y se ha hecho daño en el tobillo... ...Germán parece que también ha sido... ...golpeado ahí en ese... ...en ese disparo a puertas... ...y tiempo muerto en pista... ...tiempo solicitado por Rafita... ...el entrenador de Melistar... ...sí, parece que sale de banda... ...un saque de corte, un saque de esquina más bien... ...y bueno, 8.40 para que acabe esta segunda parte... ...nos ponemos 4 a 1... ...y bueno... ...los árbitros que se han complicado bastante esta segunda parte... ...con lo tranquilo que había sido la primera... ...bueno... ...nos ponemos con 4 faltas... ...ya siguen con 3... ...y... ...partido bastante controlado... ...y esperemos que... ...que siga así hasta el final... ...Manolo Ramírez que ya da instrucciones... ...Boli parece que va a seguir... ...y bueno... ...a ver cómo vamos a afrontar estos 8.40... ...que quedan... ...de esta segunda parte... ...finaliza el tiempo muerto... ...será... ...no sé si es saque de esquina o banda para Melistar... ...pero el caso es que hay que defenderla muy bien... ...para que Melilla no se vuelva a poner a dos goles... ...sí hay que... ...hay que tener cuidado con esos balones en profundidad... ...ya nos han rematado dos veces un córner... ...al segundo palo... ...el árbitro ha pitado dos veces... ...eso debería de ser... ...yo no sé si en estos casos se pita algo... ...para el entrenador por... ...por seguir acumulando tiempo... ...bueno podemos pitar... ...en baloncesto es técnica... ...pero aquí como no siempre pita técnica... ...no sé si era amarilla o algo... ...una solución tan sencilla es como... ...amonestar al entrenador... ...amonestar al entrenador... ...o pitar que se ponga el balón en juego... ...y si en cuatro segundos el balón se pone en juego... ...pues balón para equipo privado... ...sacará Jorge Barroso la jugada de estrategia... ...viene Pablo... ...al corte Sergio muy bien... ...manda para Melistar... ...bueno si es verdad que ese tipo de jugadas... ...de pillería hacen que... ...el equipo local... ...pues saca un poquito de su casilla... ...lo saca del partido... ...pero la Covenage está muy metida... ...todos los jugadores están dando el 100%... ...para que este partido no se le escape... ...sabemos que son conscientes... ...de que los puntos en casa no se nos pueden ir... ...y bueno pues tres puntitos más que ahora mismo... ...se queda en casa... ...manda para Melistar... ...va a sacar Pablo... ...deciende la Covenage... ...Casa sola se queja de un codazo... ...y bueno a jugar... ...bien... ...jorge Barroso entra súper tarde... ...y se puede haber hecho muchísimo daño Sergio... ...porque... ...yo he visto el tobillo Sergio... ...regular... ...mira y desde este punto de comentarista... ...vemos como ha saltado parece algo de... ...del pie de jugador... ...como si fuera... ...la cinta aislante que se... ...blanca que se coloca en la venta... ...en las calcetas... ...y así una entrada a destiempo... ...pues absolutamente innecesaria... ...ya parece que se disculpa... ...Jorge Barroso no le ha hecho a mala intención... ...evidentemente porque los dos van a disputar el balón... ...pero Sergio la tocante... ...y Jorge Barroso como va un pelín tarde... ...pues da el tobillo de Sergio... ...no le da tiempo a... ...a quitar la pelota... ...a quitar el pie... ...falta que la reconoce Barroso... ...reconoce la amarilla... ...y todo sigue como antes... ...y es el primero que se está... ...preocupando y... ...preocupando y disculpando... ...por... ...por esa acción... ...y bueno... ...parece que la cosa queda ahí... ...y Sergio se levanta... ...y cuatro faltas para cada equipo... ...mueve la pelota la come viene Germán... ...Germán para Sergio... ...Sergio... ...Sergio la corta ahí... ...Yusef... ...se la manda para la Coy... ...ahí la bola de otra banda para el Boli... ...la que viene utilizando el portero... ...para salir de presión... ...Boli... ...bola por arriba para Casasola... ...la saca bien la Coy... ...viene Sergio... ...Sergio... ...sigue Sergio con la pelota... ...la pisa atrás, atrás, atrás... ...no hay portero... ...tiene que sacarla de ahí Sergio... ...bien... ...se la banda para Melistar... ...quedan 7.50 para el final del partido... ...sigue el marcador... ...con el 4-1 en el Luminoso... ...a favor de la Coyneña... ...recordamos que Amarillas tiene Germán... ...por parte nuestra Ale y Cristian... ...y por parte de ellos Laure y Jorge Barroso... ...cuatro faltas para cada equipo... ...y ya la Coyneña que está ahí defendiendo... ...viene Casasola... ...Kiko de espalda, se la da Yusef... ...Yusef, Yusef con la pelota... ...la defiende Sergio... ...Yusef a la otra banda para Jorge Barroso... ...de primeras para Pablo... ...viene el área de la defensa... ...que bien Dani... ...cuidado... ...goli para dos... ...el rechace... ...se la lleva Kiko... ...Kiko intenta regate... ...la aguanta Germán... ...bien ahí la defensa ahora... ...apoyo... ...bien ahí la defensa... ...tiene que sacar atrás... ...bola para Yusef... ...hay que estar atento... ...Yusef a la otra banda para Pablo... ...Pablo... ...el disparo de Jorge arriba... ...saque de puerta para la Coy... ...sigue corriendo el tiempo a favor nuestra... ...7-0-6... ...4-1... ...cada vez más cerca de los tres puntitos... ...bueno y a eso... ...Kiko pudo agarrar a Germán... ...pero no lo pita al árbitro... ...se la roba Sergio Dani... ...la bola para Kiko... ...Kiko que la amaga el disparo... ...bola para Jorge... ...a la otra banda para Yusef que le pega... ...afuera... ...como el partido sigue loco... ...y los árbitros como ya hemos dicho antes... ...han complicado un poco la vida en este segundo tiempo... ...en el primer tiempo lo hicieron muy bien... ...y en este segundo pues bueno... ...han tenido varios errores que desquician a los jugadores... ...pero parece que ahora mismo está un poco más tranquilo... ...Casasola... ...Casasola se va... ...Casasola tira el caño... ...no pita al árbitro... ...se ríe Casasola... ...Pablo a la otra banda... ...no llega Casasola... ...ese corte de Germán... ...Kiko... ...gol... ...golazo de Kiko... ...y Casasola que protesta... ...gol de Kiko ahí... ...que marca el 4-2... ...faltando 6-34... ...y bueno pues... ...partido que... ...vuelve a Melistar a poner esos dos goles... ...hay que tener mucha cabeza... ...vemos ahí una camiseta rosa... ...que significa que Rafita va a jugar de 5... ...y hay que defender... ...quedan 6-25... ...esto no se puede escapar... ...son tres puntos muy importantes... ...en la lucha por la tercera plaza... ...queda derecho a jugar la Copa del Rey... ...y bueno pues Casas sobre todo... ...hay que ganar los tres puntos... ...ahí está Yusef... ...a la otra banda para Jorge Barroso... ...Jorge Barroso con la pelota... ...la otra para Kiko... ...que ha metido un... ...un golazo la verdad... ...se intenta el regate... ...y Kiko ahí... ...que se la da a Yusef... ...Yusef para Kiko... ...lo defiende Sergio... ...sigue Kiko... ...la corta Dani... ...ahora hay que irse... ...vámonos... ...Dani está solo... ...salta claro... ...no, amarilla... ...amaría para Dani... ...por simular... ...amaría para Dani por simular... ...alucinante esto eh... ...no lo entiendo... ...es un balón que intenta irse entre dos... ...y que bueno pues... ...yo para mí... ...falta no... ...pero yo creo que tampoco hay... ...demasiada simulación por parte de Dani... ...a todo esto quedan 5'50... ...esto no acumula falta... ...estoy en directa... ...y ya sale de 5... ...Belistar... ...ataca de 5... ...se la juega Rafita... ...Belistar... ...bola para Jorge Barroso... ...presiona la coineña... ...de primeras para Pablo... ...Pablo con la pelota para Yusef... ...Yusef es jugador con más calidad... ...es el que está en medio... ...el que distribuye el juego... ...y ahí está Pablo... ...que le pega... ...el segundo palo... ...lo llega Onesí... ...puerta para la coineña... ...saca la boli... ...que marca jugada... ...presiona muy arriba... ...muy arriba... ...Melistar... ...y hasta boli... ...la salaga para Dani... ...Dani la pisa... ...Dani la aguanta... ...se la lleva Yusef... ...esto es un 3'2... ...llega Onesí... ...muy forzado... ...Oscar... ...bola atrás para Jorge... ...Jorge que le va a pegar... ...bola que da Dani... ...se la lleva Yusef... ...Yusef disparó... ...Córner... ...bueno pues estos minutos... ...si ya el partido ha estado... ...con... ...Belilla muy... ...con mucho valor... ...con... ...atoxicando a la coineña... ...la coineña defiende muy bien... ...pues estos... ...5'08' que queda... ...va a ser un auténtico bombardeo... ...bola para Jorge... ...Jorge para Dezing... ...Dezing para Jorge... ...Jorge a la otra banda... ...pelotazos... ...se la va a llevar Sergio... ...vámonos... ...Sergio... ...mire Germán... ...Germán... ...qué lástima... ...hemos tenido ahí... ...una ocasión... ...vital para... ...matar un poco más el partido... ...eh... ...y se deja Sergio ahí de un golpe... ...se preocupa por el árbitro... ...y... ...piden la mopa... ...por el sudor ahí... ...para secar el sudor de la pista... ...está nuestro amigo Marquito... ...4'2' en el marcador... ...partido tenso... ...vemos ahí a Yusei hablando con Rafita... ...el entrenador de Melilla... ...indicándole la jugada... ...cómo debe atacar de 5... ...la coineña por ahora defendiendo bien... ...hemos tenido esa ocasión de Germán... ...qué lástima... ...que han metido el 5-2... ...pero no... ...la echó fuera Germán con la izquierda... ...con su pierna mala... ...pero bueno... ...hay que seguir defendiendo... ...ahora presionamos nosotros arriba... ...tenemos cuatro faltas... ...recordamos que nos queda una falta... ...todavía para entrar el bonus... ...y presiona a la coineña... ...para que Melilla no saque por todo el jugador... ...se la roba a Óscar... ...viene Sergio... ...Sergio para Germán... ...vámonos Germán... ...Germán para Sergio... ...se la echó atrás... ...se la echó atrás Germán a Sergio... ...que Sergio le aplaude... ...porque era buena ocasión... ...y Sergio vemos que está un poco renqueante... ...quizás un cambio para Sergio sería lo mejor... ...porque defender con... ...con una cierta cojera... ...pues te puede dificultar... ...llegar a balones... ...y a ver si le hace el cambio a Manolo o no... ...viene en ese impresión a la coineña... ...bola arriba buscando... ...ahí a Josep... ...pero la corta Óscar del cabeza... ...a las manos de Bolí... ...bolí arriba para Germán... ...de pecho... ...la controla, perfecto... ...sigue Sergio... ...sigue Germán... ...Germán me da vuelta... ...banda para Melistar... ...los árbitros no están pitando nada ahora... ...puedo haber pitado falta... ...pero no, ya sale de cinco... ...sale de cinco ahí... ...amarilla para Germán... ...y esta es la segunda, ¿eh? ...esta es la segunda... ...alucinante... ...alucinante, ¿eh? Esa amarilla no es amarilla... ...no ha pedido paso... ...y Germán está a una cierta distancia... ...o sea, para mí... ...en la segunda... ...la coña se cae con tres... ...recordemos que son dos minutos... ...uno menos... ...o un gol de Melilla... ...queda un 4-20... ...así que... ...bueno, pues... ...va a tocar sufrir, ¿eh? ...la afición se queja... ...al árbitro... ...pero esa amarilla... ...bueno, se ha podido haber ahorrado... ...marado lo protesta... ...y ataca... ...melilla el 4-3... ...hay que defender esto, ¿eh? ...venga, vamos... ...ahí está Kim con la pelota... ...José... ...José para... ...gol... ...gol de Laure... ...marca el 4-3... ...10 segundos nos ha durado... ...la expulsión... ...vuelve a entrar... ...un jugador de la quineña... ...4-3... ...y toca sufrir, ¿eh? ...marcó Laure... ...faltando... ...cuatro minutitos... ...y esto se pone... ...tenso... ...Oscar, pelotazo arriba buscando a Cepi... ...y no va a llegar nadie... ...será... ...puerta para Melilla... ...qué lástima... ...teníamos el partido... ...bastante controlado... ...y esa expulsión con ese gol... ...pues... ...nos complica un poco... ...la vida... ...pero bueno... ...seguimos por delante... ...Oscar... ...Oscar arriba para Lolo... ...al corte Jorge Barroso... ...viene Yusef... ...ahora hay que estar... ...hay que tener cabeza muy fría... ...ahora hay que tener la cabeza fría... ...centrarse en el partido... ...no pasa nada... ...hay que seguir defendiendo... ...y hay que seguir como lo estábamos haciendo... ...lo estábamos haciendo muy bien... ...y ahora que no hay que despistarse... ...es vital esto... ...el tres puntos eh... ...y sale de cinco de nuevo Melilla... ...3'36 para finalizar el partido... ...saca Jorge Barroso... ...para Yusef... ...y este de primeras para Jorge Barroso de nuevo... ...de espalda... ...marca la jugada ahí Rafita desde el banquillo... ...viene Kiko... ...Kiko para Yusef... ...Yusef para Kiko... ...presiona un poco ahora la crineña... ...ahora se vuelve atrás... ...viene Jorge Barroso... ...pide tiempo muerto Manolo... ...para ajustar un poco más la defensa... ...y que no se escape esto... ...viene Jorge... ...Jorge para Yusef... ...Yusef para Kiko... ...Kiko para Yusef... ...Yusef para Jorge Barroso... ...queda el 3'06... ...bola para Kiko... ...yusef para Kiko... ...yusef para Jorge... ...Jorge para Yusef de nuevo... ...mueve y mueve y mueve... ...Melistar buscando los huecos... ...pero la crineña por ahora... ...intratable en defensa... ...le pega a Yusef... ...y... ...para dos de boli... ...otra más... ...que lleva ya unas pocas... ...gran partido de boli... ...2'50... ...sigue atacando... ...Melistar de 5... ...bola para Kiko... ...Kiko a la media vuelta... ...atrás para Jorge... ...ahora, ahora podemos salir... ...ahora... ...hay que presionar... ...creí portero... ...viene Jorge... ...Jorge para Nesil... ...uy cuidado que estos 3'1... ...cuidado que estos 3'1... ...bien Cepi... ...grande Cepi... ...que se ha pegado una carrera de 30 metros... ...para cortar esa pelota... ...muy bien Cepi... ...gran corte primordial... ...porque era un 3'1... ...ordenan la defensa... ...Casasola y Manolo desde el banquillo... ...mueve Jorge Barroso... ...2'30 para el final... ...Jorge Barroso de espalda... ...para Yusef... ...Yusef para Nesil... ...Nesil para Jorge... ...Jorge para Yusef... ...Yusef para Pablo... ...Pablo para Yusef... ...de primera para ese balón... ...el segundo palo lo corta bien Oscar... ...Pola para Pablo... ...Yusef al segundo palo... ...Nesil... ...la falló... ...menos mal... ...el... ...uuh... ...casi nos mete el empate... ...Nesil... ...Nesil ahí eh... ...tiempo muerto de Manolo... ...pide calma Manolo... ...quedan 2'10... ...hay que ajustar un poco esa defensa... ...estábamos defendiendo bien... ...hay un pequeño despiste ahí... ...que estaba... ...Nesil solo... ...y a punto de meter el empate... ...pero gracias a Dios la falló... ...y a ver que... ...le habla Manolo... ...ahí Rafita lo vemos con la pizarra... ...intentando... ...decirle a sus jugadores... ...una jugada... ...para intentar romper la defensa de la cuineña... ...que por ahora... ...intratables en defensa... ...hemos tenido varias ocasiones... ...para intentar la presión ahí... ...con el juego de ellos jugando de 5... ...pero ellos pues la han solventado... ...la han solventado medianamente bien... ...hemos tenido... ...lamentamos todavía esa ocasión de Germán... ...a portería vacía... ...que al final pues se fue expulsado... ...por una... ...decisión del árbitro bastante rigurosa... ...pero bueno... ...2-10 para el final... ...finaliza el tiempo muerto... ...sacará boli... ...de portería... ...y presionará a Melistar... ...hay que tener la cabeza fría en estos momentos... ...ahora ahí... ...estos momentos son los que... ...los que hay que... ...sabéis estar en el campo... ...tiene boli arriba... ...bola para Lolo... ...Lolo da media vuelta... ...Lolo la aguanta... ...sigue Lolo... ...Lolo atrás... ...corner... ...que bien Lolo... ...como... ...qué jugador es Lolo... ...que... ...de la más complicada... ...entre dos jugadores ahí de Melistar... ...saca un córner... ...pues la aguanta muy bien Lolo de espalda... ...un gran jugador ahí... ...como referencia de Pivo... ...dos minutitos... ...la bola de Óscar... ...a jugada de estrategia... ...puntelazo dentro... ...le cae a Sergio... ...Sergio le pega... ...le pega mal... ...se la queda ahí... ...Yusef... ...Yusef... ...Yusef sigue al segundo palo... ...bien boli... ...grande boli... ...y que se tira al suelo... ...porque parece que se ha devuelto a hacer daño... ...otra vez en el mismo sitio... ...grandísimo boli ahí... ...que ocasión acaba de evitar ahí... ...boli... ...que la parodio ahí en... ...en Messi será... ...puerta para la COI... ...lo atiende ahí Juanjo... ...trae la crema... ...de calor para... ...para boli... ...se ha hecho daño al aductor... ...se resiente de aquel... ...de aquel... ...de aquel... ...de aquella pequeña... ...de aquel pequeño tirón... ...que tuvo hace... ...varios minutos... ...en aquel paradón... ...en aquel paradón que le hizo a Yusef... ...y aquí tuvo que estirarse... ...muchísimo para evitar ahí... ...el empate a cuatro de Melistar... ...y ahí está nuestro masajista Juanjo... ...hablan Zepi y Oscar... ...para ver que... ...la salida de presión... ...ahora se va a hacer bien hablar con Lolo... ...quizás para... ...para ver cómo sacar esta pelota de aquí... ...que... ...que es primordial eh... ...no se pueden perder balones atrás... ...y si podemos sacar algo... ...lo va a sacar ante Lolo... ...allí un córner... ...perfecto... ...ya estamos y recuperados... ...y ya pinta el árbitro... ...que ya da el ok... ...Lolo... ...de espalda... ...la pisa... ...madre mía Lolo que ha hecho... ...Lolo... ...madre mía... ...si mete eso Lolo... ...se cae el pabellón eh... ...vaya control orientado ha hecho Lolo... ...ahí de espalda... ...dejó sentado al defensa... ...y después intentó una vaselina... ...que si la mete... ...madre mía... ...la jugada estrategia... ...pisada... ...pega Sergio... ...corner de nuevo... ...no sale si... ...1'39 para el final... ...seguimos aguantando ese 4-3... ...cada vez más cerquita de estos tres puntos... ...que nos pueden acercar a la tercera plaza... ...recordemos que la clasificación... ...pues estamos a cinco puntitos de la tercera plaza... ...que es el Cádiz... ...y bueno estos tres puntitos pues... ...pasaríamos al Melilla... ...Sergio a la volea de Lolo... ...viene Lolo... ...le pega de volea... ...Carlo la para... ...sí córner claro... ...salió... ...salió ese balón... ...la paró Carlos... ...pero... ...ese rechace salió... ...y córner para la COI... ...queda 1'34... ...para el final del partido... ...viene Óscar... ...Óscar... ...hay un corte... ...entonces la levada atrás para Sergio... ...que le pega... ...ese rechace viene... ...Zepi... ...da en el defensa... ...y le cae a Boli... ...que la deja pasar... ...banda para la COI... ...banda para la COI... ...presión arriba de Melistar... ...y bueno... ...pues de nuevo vamos a buscar a Lolo... ...que es nuestra referencia... ...y lo hace genial ahí para... ...sacarnos de los apuros... ...ahí está Boli... ...ya se la da a Lolo... ...pero quizás es el paso... ...un poco largo... ...Lolo dice que... ...a Boli que ok... ...que no pasa nada... ...a defender... ...a defender... ...este... ...esta jugada... ...para que Melistar... ...no saque portero jugador... ...Jusef con la pelota... ...ya sale de 5... ...Melistar... ...cuidado que se lo ha podido haber robado ahí... ...sigue, sigue, sigue Lolo... ...vámonos Lolo... ...sigue... ...ahí ha chuchado la coineña... ...ahora hay que volver... ...ahora hay que volver... ...que han salido bien... ...viene Nesine... ...Nesine... ...sí... ...Óscar... ...grande Óscar... ...grande Óscar... ...quedan 59 segundos... ...para el final... ...hay que seguir defendiendo... ...venga vamos... ...el último esfuerzo... ...vamos chavales... ...viene Kiko... ...yusa el segundo palo... ...corta Sergio... ...grande Sergio... ...50 segundos... ...se está haciendo muy largo... ...los dos últimos finales... ...bola para Jorge... ...este para Yusef... ...mueve Melistar de 5... ...ahí... ...esta puede ser buena para presionar... ...viene Nesine... ...Nesine busca el regate... ...no... ...buesca atrás para Jorge... ...Jorge para Kiko... ...Kiko... ...sigue Kiko... ...Kiko atrás... ...para Yusef... ...Yusef dentro... ...la corta Sergio... ...vámonos Sergio... ...Sergio... ...le cae a Lolo ese balón... ...corta Yusef... ...manda para la COI... ...quedan 28 segundos... ...y Oscar se va al suelo... ...eh... ...que se va al suelo... ...y se queja a Oscar... ...ahí de... ...sí... ...Boli que le ha dicho tres veces al árbitro... ...que hay un jugador en el suelo... ...que el árbitro que parece que... ...bueno... ...parece que no... ...lo quiere parar el partido... ...pero si Oscar está en el suelo... ...hay que atenderlo... ...28 segundos... ...la goineña sigue defendiendo... ...y sigue... ...por delante en el marcador... ...4-3... ...y saca de banda... ...para nosotros... ...hay que hacer la jugada... ...lo más largo posible... ...Sergio... ...bola atrás para Boli... ...Boli va a buscar a Lolo... ...Boli va a buscar a Lolo... ...ahí está... ...el pelotazo arriba... ...se va a portería... ...Uy... ...lo que ha faltado... ...qué confianza... ...ahí tuvo Carlos López... ...porque yo veía... ...se va a los dentro... ...corta Oscar... ...vámonos Lolo... ...Lolo... ...se va Lolo... ...la corta Josef... ...quedan 10 segundos... ...hay que defender esto... ...está en la última... ...vamos, vamos, vamos... ...y bien Sergio... ...esto se va a acabar aquí... ...no... ...la última la va a terminar... ...5 segundos... ...al suelo... ...bola la otra banda para Jorge... ...Jorge... ...Jorge, Jorge, Jorge... ...se acabó, se acabó... ...se acabó... ...se acabó... ...final del partido... ...Coireña 4... ...Melistar 3... ...Melistar 3... ...finales del partido... ...tres puntos que se vengan en casa... ...bueno... ...un partido... ...muy tenso... ...que en un principio... ...nos pusimos 3-0... ...muy rápido por delante... ...ellos con dos goles... ...vale... ...se acercaron el marcador... ...pero rápidamente respondimos... ...con el 4-2... ...y bueno... ...pues... ...una decisión del árbitro... ...bastante rigurosa... ...con la expulsión de Germán... ...hicieron que ellos... ...jugando de... ...con uno más... ...pusieran el 4-3... ...y la Coneña... ...pues gran partido... ...muy completo... ...saludos desde Canal... ...Coin Televisión... ...y buenas tardes... ...el Viscala...